A nombre propio y a nombre de toda mi familia, quiero desearles a todos y cada una de las personas hogamoseñas y de los municipios cercanos una feliz Navidad y un venturoso año 2017. Que estas Navidades estemos rodeados de todos y cada uno de los seres más queridos. Que haya fraternidad, amor, que haya paz y reconciliación en todos y cada uno de los hogares hogamoseños. Los hogares de manera extensiva, que no se manipule y que no se use pólvora por parte de los niños. Queremos una Navidad sin víctimas por parte de la pólvora. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2017. Dios me los bendiga.